Dicen que me quieren pillar, pero también saben dónde me pueden encontrar No rompan nada, aquí no está la tarima, nunca, nunca por esto Siempre, siempre conozco Antes nadie hablaba de mí, ahora todos cuentan cómo me conocieron Los que decían que yo no podía, fueron ellos los que no pudieron Un flow que flota no camina, me encanta cuando me subestiman Ya me autoestima, cambió, ahora tengo un Ferrari Stima Ahora vivo, relaxo, más de lo que imaginan Me tiran la mala, pero no me dan Me hice millonario y mira mi edad Yo sé que duele la realidad, cuando vives en la falsedad Siempre es reality como llego, así me mantengo Aquí todos somos de verdad, lo mío es el money, lo tuyo da queja Mi flow del tuyo por mucho se aleja Esta cabrón mira la moraleja, yo rompo a tu puti y no se me aleja Se pasan diciendo que me andan buscando Aún sabiendo dónde ando, siempre estoy